En ese momento, ese día, ese 12 de septiembre del 92, se hicieron un par de disparos como amedrentamiento, pero una sola gota de sangre cayó, ni una sola. Ya habíamos ensangrentado al Perú durante 12 años de cruento enfrentamiento. Por un lado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tratando de salvar al Perú y de otro lado estos genocidas insanos intentando capturar al Estado y llegar al poder, a la mala, para instalar ahí a su alias camarada o presidente Gonzalo. Esa es la lección de hoy. No aprendida, por supuesto. Porque alguien que me diga, a alguien que me diga, sí señor, la inteligencia en ese momento, la inteligencia que hemos aplicado desde el 89, 90, 91, 92, cuando nació Gey y terminó en la práctica Gey, la hemos ido mejorando, la hemos ido solidificando, la hemos ido fortaleciendo, la hemos ido robusteciendo. Hoy eso que era chiquito, hoy eso que nació con un grupo de gente entre Miyashiro y Benedicto Jiménez y otros más, hoy es una estructura, hoy es una organización, hoy es un aparato afinarísimo con capacidad de desmontar, mañana, tarde y noche, organizaciones criminales que igual que sendero, aunque desde otro lado, quieren socavar el futuro de la patria. ¿Dónde? ¿Qué inteligencia tenemos? ¿Cuál es la inteligencia? La que usó Montesinos y desgració durante los siguientes años de esa década, de los 90, que puso al servicio de intereses políticos nefastos, y por supuesto para seguimiento y para destrucción de la pobre institucionalidad del Perú. Esa no es inteligencia. Y como Montesinos se han ido replicando en realidad, remedos de lo que ha sido Montesinos en los siguientes gobiernos, destruyendo lo poco que se ha construido en inteligencia en este país. Y si hoy algo nos falta para la lucha contra la criminalidad, es eso, precisamente eso, precisamente eso. Y estamos volviendo a lo que hicimos en los 80 con Belaunde, en los 80 con Alan García. Creer que a esta horda de criminales hoy en diferentes organizaciones se les puede ganar solo con bala, bala y bala y con inteligencia cero. Gracias.